Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a hacer un recuerdo de... Esto es Microbi Microbi Cambiais el idioma, no hagáis nada todavía, ahora lo hacéis, ¿vale? Que os voy a enseñar páginas con tutoriales Empezar Empezar no Aquí MakeCode Ya, si queréis hacer algo en casa, lo podéis hacer luego y traerlo, el lunes lo cargamos la placa En casa va a hacer algo Nuevo proyecto, luces de Navidad No os vayáis a comer mucho porque tenéis 10 minutos, hacéis lo que sea en 10 minutos y ya está Para siempre Básico Os podéis poner un icono A ver, hay una luz de Navidad o algo Si, lo puedes crear tú Yo voy a poner el monstruo, luego Pausa Os le ponéis pausa Un segundo, lo que queráis Yo voy a lo más básico Tampoco Tampoco Que queréis dibujar algo vosotros Uy Lo dibujáis Vale Luego Pausa Un segundo Música Configurar altavoz interno Uy, esto no lo había visto yo nunca Activado A ver si suena algo, vale Música Reproducir melodía Comenzar melodía Parece Yo creía que no Repitiendo Para siempre ¿Vale? O siempre en segundo plano mejor Porque si no nos vamos a morir Una vez que hayáis terminado Vale Se escucha Le da ya Lo voy a parar porque me voy a rayar Pero música yo creo que no deberíamos poner Deberíamos poner en una nada más Porque si no nos vamos a volver locos Descargar La descargáis ¿Qué? Lo mejor que pongamos por ejemplo en todas La música en todas pero dividida Por ejemplo Que suena en todas Es súper complicado de coordinar Sí, sí, está muy guay pero Al final la música Vamos a poner aquí Ya está Ponemos un altavoz Y cuando llegue a alguien Le ponemos Hola y one for Christmas is you Y ya que se vaya contento Recordad que sale aquí microbit Y lo único que tenéis que hacer Es arrastrar El archivo X A la microbit Lo sortáis Se carga Se pone la luz naranja esta Tiki, 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 tiki Los cables los tenemos Lo que hace falta es un multiplicador de Por lo menos 15 o 16 A ver si hay ¿Vale? Tenéis 10 minutos Más no tenéis Lo hacéis La programáis La desenchufáis La metéis en la cajita Y el cable lo recogéis Y me lo traéis ¿Vale? Hacéis algo bonito Si queréis hacer con casa Lo hacéis Me voy a decir el próximo día Eso es esto Y ya está